Hola que tal amigos, bienvenidos a Info Repuestos, mi nombre es Diego Pérez hoy les quiero compartir este árbol de levas original y vamos a ver un par de diferencias con estas muestras de El Genérico este árbol de levas aplica para las motos Boxer CT, Boxer KS, Boxer BM100 y Platino 100 bueno, estos rodamientos, este es el grande 6003 y este pequeño 6201 bueno, primera diferencia, vemos que esta ranura en el original llega hasta el rodamiento y en los Genérico la ranura es más corta, no alcanza a llegar hasta el rodamiento en este caso, vemos que este Genérico tiene unas perforaciones y el original es macizo por lo demás, se ven iguales recuerda que te puedes suscribir al canal para ver más contenido acerca de repuestos para motos nos vemos en el próximo video, bendiciones